hola amigas de youtube buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de este vídeo bienvenidos a una nueva video reacción no lo puedo creer paremos un poco con la video reacciones paremos un poco con tanta reacción pasa que esa acaba de salir acaba de salir recién está fresquito recién salido del horno básicamente el vídeo de yo te pido la luna creo que se llama ya me olvidé cómo se llama el tema si yo no te pido la luna y canta la sole con mía que es un tema de la sobre porque está en el canal de la solo sé que es un tema de la sobre la sobre sabemos que es muy talentosa mía son muy talentosos cracks los tres así que esperamos a ver qué nos depara este vídeo ella es muy linda ella es muy linda y ellos bombones los dos por favor no puedo creer que exista gente tan bella no pero bueno nada vamos a empezar a reaccionar no lo vi siempre digo lo mismo siempre reacciono con ustedes así que vamos a ver cómo viene esto me pongo el gorrito porque mi pelo últimamente está en cumbia tengo que ir a un peluquero básicamente pero bueno ya iré pronto así que vamos a ver con qué nos depara con yo no te pido la luna cuál es malchico Ah, pero es el tema Me gusta Qué linda, que la tole Esos están lookeados muy informales Me gusta tanto, me gusta más cuando son tan más como de un grupo Es como una versión de tabla, 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 chata, no sé Qué linda, qué linda Naja, dice ahí Me saca del Naja A ver Como dicen en Naja, ¿eh? Los característicos de esta canción Están como grabando algo A ver Muchas flores, muchas flores Vamos, Solé Para rescatar esta piel y robarme esa estrella Es genial todo Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo quiero amarte Amarme, Agus Quiero ser esa locura Ay, Max, igual nunca más Max Tocando Vayamos, vayamos Ay, qué galán Ay, qué galanes ¿Qué sale? ¿El trío? ¿Es un sueño? ¿Qué pasó? Hay una bachata Mucho baile y poca barrida A ver Bueno Pero cuando los hago barrer nada Bueno, muy divertido el final Me gustó Me gustó Sí, 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 me gustó Esperaba más No fue el video Me faltó el Naja que lo fue diciendo Durante la reacción básicamente Pero me gustan mucho ellos Ellos dos son muy talentosos Yo la Sole no la sigo tanto Sé que es muy talentosa Tiene temas muy buenos Yo en clases de canto he hecho temas de la Sole Es muy talentosa Pero bueno, nada Me gustó mucho el video Y antes de terminar este video Quiero pedirles que se suscriban al canal de En Caída Libre Donde todos los jueves Hacemos streaming en vivo y en directo Por YouTube Así que les pido que se suscriban Denle like Acompaníen todos los jueves a las 22 horas El link está en la descripción Que lo hacemos con mis compañeros que amo mucho Marian, Reggie y Ori A veces con algunas invitades Y la paso muy bien Muy bien Algún día daremos video con ellos para mi canal Así que Si están viendo esto Por favor Pido Y quiero Y tengo ganas De dar un video para mi canal No sé qué Lo pensaré Pero tengo ganas Así que Nada Eso fue todo por hoy No se olviden de no suscribirse Poner me gusta Y compartir el video Y nos estamos viendo en la próxima video reacción En un próximo video Y como les digo siempre Seamos felices Que locos Ya estamos Chao